Ok, desde La Habana, Cuba, aquí desde el Hotel Nacional de La Habana, le queremos mandar saludos, los Sosa, le mandamos saludos a la familia Recio, para su channel de YouTube, y para todos los fans, le queríamos mandar muchos saludos, mucho, mucho honor, de aquí desde La Habana, para que ya sepan que estamos aquí, pero estamos pensando en ello. Ok, familia Recio, familia Recio, estamos aquí en La Habana, Cuba, disfrutando un poquito, tú sabes, en la piscina y con bebidas, y quería tomar el tiempo para decirle hola y mandarle saludos a la familia, pero también a sus fans ahí en el canal de YouTube, que gracias por seguirlos y que los sigan siguiendo, y que yo los amo a ellos como familia mía también, ok, su salud. Aquí encontramos un gallo, que eso es el favorito, la vida de Fauto Mafia, así que le quería mandar un saludo, para que lo pongan en el canal de YouTube, para sus seguidores de aquí de Cuba, encontramos un gallo, que lo use. ¡Gracias!